que tanto siempre reclamábamos. Parece que en esta ocasión el epicentro será la localidad de Villa Gesell. Estamos en contacto con el intendente de Villa Gesell, don Gustavo Barrera, ¿viste cómo le dicen? Gustavo Barrera, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está don Raúl? Bien, gracias por la devolución. Le da un tono más serio a la cosa. Bueno, Gustavo, es una muy buena noticia porque se viene reclamando desde hace años el único hospital regional que teníamos destinado para cubrir nuestra región ha quedado obsoleto y prácticamente disminuido porque lo ha absorbido en Verdel Plata y está en Verdel Plata. Así que esto sería un gran paso adelante, ¿no? Este anuncio que ha hecho el gobierno de la provincia. Sí, sí, por supuesto. Es una reforma integral a la zona sanitaria que dependemos nosotros que es la zona sanitaria octava. Es histórico. ¿Por qué? Porque la provincia va a tener mayor intervención en el área de salud en toda esta región, ¿no? Y esto es un proyecto, lo anunciamos, lo anunció Ema Replata con el ministro de Salud, Nicolás Quepla con todo el equipo y el gobernador Axel Gicillof. Es un proyecto de plan quinquenal donde Villa Gesell va a poseer o se va a construir ya, te informo Raúl, 30% de la obra ya está realizada por la municipalidad. Claro. Está en la 109 y circunstación. Ya está toda la parte de hormigón terminada. Está cerrado, está cerrada la obra. Esto nos pone una ventaja muy importante sobre los demás proyectos. Y la verdad que va a cambiar históricamente la atención sanitaria en la región. Es un hospital zonal de agudos que daría una cobertura a la región esta, a esta región de la costa atlántica, ¿no? Sí, es un hospital subsonal porque el zonal sigue estando en Mar de Plata. Ah, claro. También con una ampliación muy importante por una construcción que se va a realizar, un hospital también de agudos, sin atención al público y para recibir casos extremos o también de la región. Otro hospital subsonal en Miramar y en Necocheo. O sea, es una apuesta en valor importante a... Para toda la región. A la salud de la región. Claro. A la salud de la región. Nosotros acá vamos a tener este subsonal con más de 50 camas, tres salas de quirófano, dos de parto, bueno, con varias especialidades que hasta ahora no hay en la región. Así que nos va a posicionar muy bien con respecto al sistema sanitario. Doctor Barrera, a pesar de que se comenzó por parte de la Municipalidad esta obra, ¿pasaría ya a ser absolutamente responsabilidad y mantenimiento de la provincia? Entonces, ¿cuándo está funcionando esta infraestructura? Ya está en el presupuesto 2024 de la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué gran cosa, ¿no? O sea, que esto... Sí, porque aparte, imagínense ustedes que nosotros hicimos esta obra ya en el 2016, la empezamos a hacer el 2017, pensando en este objetivo. Y hoy se concreta, porque es una obra de 7.000 metros cuadrados, de una inversión extrema, son una inversión importante que la Municipalidad sola no podía afrontar para terminarlo. Así que, bueno, la jugada que hicimos nos salió muy bien. Ahora, ¿esto desvincula de la responsabilidad a cada localidad de tener su propio hospital? O sea, en el caso de Villa Gesell, ¿pasaría a suplir al hospital actual? No, no, no. Nosotros, mira, justo ahora, Raúl, nueve y media, vamos a hacer acá una conferencia de prensa, porque al dar este anuncio, Axel, vamos a hacer un hospital municipal de Agudo, donde está el hospital en Rula. Esto significa que cada municipio debe tener su sistema de salud. Su sistema, claro. Porque si no nos va a pasar lo mismo que Mar de Plata, que no tiene un hospital municipal, tiene todos los centros de salud y colapsa el intersonal. Entonces, nosotros no nos sacamos la responsabilidad de la salud del municipio, vamos a hacer un hospital municipal de Agudo, y en caso que haya que derivar, lo vamos a tener acá muy cerquita. Claro. Es lo mismo que los vecinos ni hablar, nos van a tener que dejar más quizás al intersonal de Mar de Plata con todo lo que eso significa, ¿no? Porque está el paciente, la mami... Es la vida o muerte muchas veces que depende de estas distancias y de esta posibilidad de traslados a veces, ¿no? Sí, mirá, el otro día aquí se produjo un accidente muy grave. Sí, hablábamos hoy. Con el Rula 11. Y bueno, se logró estabilizar el paciente, todo, pero tuvimos que trasladar a un buen sanitario, que afortunadamente y la situación se quedó muy bien. Pero bueno, no se contaba en la zona con la complejidad que se tenía que tener el paciente y lo tuvimos que trasladar en un buen sanitario. Gustavo, perdón, ¿entonces será un hospital de alta complejidad el de GESEL? Con algunas especialidades, pero sí, lo importante es que vamos a tener dos sistemas sanitarios, uno provincial y otro municipal, tanto en Villa GESEL como en la región. Es un gran desagote para las arcas municipales, ¿no? De sostener ya infraestructuras menores. Esto, Raúl, también hay que tener la responsabilidad, no porque tengamos un hospital subsonal, porque si no, lo vamos a colapsar. No tenemos que tener hospitales municipales, porque eso sirve de contención para que al subsonal lleguen las emergencias y los casos graves, no solamente de GESEL, sino de la región. Esa es la posición responsable que tiene que tomar cada intendente. No porque esté el subsonal. Seguro. Va a quedar todo el subsonal porque lo colapsamos. ¿Qué plazo se proyecta en esto? Mirá, eso lo anunciamos la semana pasada, pero no tuve la oportunidad de reunirme con la parte, digamos, de la construcción o cómo está planificado, pero yo calculo que es una obra para un par de años, ¿no? Porque son... Claro, claro. Es por etapas. Te invito cuando estés por aquí que la pases a conocer porque es realmente impactante. Así que va a llevar un tiempo. Bueno, bueno. Bueno, interesante el tema realmente. Otra cuestión, Gustavo. El proyecto de la autovía, de la ruta, ¿cómo viene eso? La ruta 11, me refiero. Al final, la última información que tengo es que se van a ver todos los sobres y estarían próximos a firmar el contrato para que se empiece la obra. Bueno, ¿hay certeza de que no se detiene esa obra? Mirá, yo te puedo decir una cosa. Axel Kicillof prometió la 56 y la terminó. Él lo que promete lo termina. Prometió la casa de la provincia de Buenos Aires en Villages y la vamos a inaugurar este viernes. Prometió ayudarnos con las casas que estaban desde 2012 sin terminal del Plan Federal de Vivienda y vamos a entregar este fin de semana alrededor de 100 casas. Axel, todo lo que va prometiendo lo va cumpliendo. Bien, bien. Bueno, me quedo con lo del hospital. Realmente, es un gran avance para la zona poder tener este desahogo que muchas veces era imposible trasladar a alguien a Mar del Plata por la saturación que había en el regional de camas. Siempre estábamos con alguna problemática en ese aspecto y eso hizo crecer en complejidad a los hospitales municipales con el costo que eso tiene por supuesto y los municipios no están preparados para sostenerlo, lo entiendo. Los hospitales municipales se van colapsando porque nosotros acá no tenemos otro factor de salud que el hospital municipal porque ya tienen algunas clínicas pero lo que hay que tratar de comprimir el sistema sanitario entre la municipalidad, provincia y también nación que seguramente va a aportar también le tocó en este reparto de obras al municipio de General Puirredón una obra de ese calibre. Así que bueno. Estamos inaugurando también creo que va a inaugurar el viernes un centro sanitario a Madrid y se está haciendo muchas inversiones en salud. Bien, bien. Gustavo Barrera, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan muy bien.